La historia de Valentín 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 ¿O cómo decidieron qué tono se le daba al relato? Porque hay una naturalidad brutal en todos los participantes. Sí, eso antes de comenzar se estuvo pensando, no caer en ciertas cuestiones que tienen muchos documentales, que no queríamos, no hay material de archivo. Esta es una historia actual, digamos. Muchos hablan de que esto ya es de antes, esto ya pasó, y es muy común escuchar eso, lamentablemente. Pero la historia de Valentín es actual, es una historia actual. Entonces, como es una historia actual, no quisimos mostrar imágenes de archivo, las típicas imágenes. Ya desde ese punto partimos. Lo más parecido a una imagen de archivo es un momento que Valentín aparece con una foto que tiene la cara de tu viejo medio borroneada, ¿no? Creo que es lo más parecido a un material de archivo, que ni siquiera es que aparezca como una placa en la pantalla, sino que es una foto que vos tenés en la mano, 3 segundos, 5 segundos, y se pasa a otra toma. Sí, 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 pasan esas cosas. Valentín no tiene fotos del padre, parece raro, pero es así. Hay una parte que yo lo sigo en la casa, me acuerdo, y lo están grabando y él muestra que un día se le borró la cara del padre, la típica foto que tiene humedad, le pasó el dedo y se le borró. Y bueno, en otra escena está mirando una foto que le muestran del padre. Él va conociendo a su padre a medida de los relatos, a medida que se va juntando con amigos del padre, va visitando la casa donde él nació.